Y de pronto despertamos del sueño y tuvimos que despedir a Tadeo de 8 meses y a Javier de 59, ambos víctimas de esta oleada de violencia que tuvo como punto álgido el atentado contra el exfiscal y ahora secretó al trabajo Luis Carlos Najera. Tanto Tadeo como Javier son dos personas que no debieron perder la vida. Uno, el primero, entre las llamas de un camión que fue incendiado por integrantes del crimen organizado y el segundo por un par de balas perdidas que no sabemos si dispararon los propios narcotraficantes o la propia autoridad. En fin, estamos ante un panorama triste y desolador donde como sociedad nos hemos despertado del sueño, insisto, y ahora nos topamos de cara con la dura realidad donde por lo menos en los cuatro primeros meses del año tenemos más de 500 homicidios, casi 490 desapariciones y un sinfín de delito que nos lleva a decir ya basta. Basta de violencia, basta de la inactitud de las autoridades, pero sobre todo basta también de ser cómplices, de callarnos, de quedarnos pasmados ante la violencia. Nos toca ahora salir a dar la cara, nos toca tomar el espacio público, porque lamentablemente las autoridades le fallaron a Tadeo y a Javier y nosotros también. Gracias por ver el video.